¿Qué tal, eufóricos? ¡Muy buenas! Las tengan y las pasen también. Aquí estamos de nuevo en Euphoria Fútbol, con toda la emoción y con toda la pasión. Vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada. Así que vámonos, Omiguan, de una vez. ¿Qué fue lo bueno? Salve, fratribu. Lo bueno, lo bueno de esta semana. Pues bueno, ya pasamos la zona de repechaje y tenemos que hablar de lo bueno. Sería el Toluca, ¿no? Sorpresivo, tal, tal. Un partido que lo luchó, que lo sufrió al final, pero que bien tiraron los penales y que dio la sorpresa. Porque eliminó al mismo campeón en su casa. Entonces, pues, no hay más bueno que lo del Toluca. Realmente, extraordinario el resultado. Un Luis García, ahora sí que inspirado. Después de que lo sentaron, pues ha empezado a levantar su nivel. Y la verdad que fue el que mantuvo al Toluca en la pelea. Sí, porque sacó unas increíbles. Igual con su defensa, ya lo platicamos al detalle, precisamente todo en Crónicas Endiabladas. Pero bien, bien por el Toluca. Y mismo, pues bien por los otros tres equipos que calificaron. Y también mencionar que los dos que metieron golazos, tanto del Toluca como del León. Ambriz, por parte del León, el chavo este, que debutó hace apenas unas jornadas, ¿no? O sea, y ya hizo un golazo. Y bueno, aquí Kevin Castañeda también, pues, inició también a este torneo con buenos goles. Y bueno, por lo menos ahora nos deleitó con uno más. Así que esperemos siga. Claro, digo, ya lo platicamos bien al detalle cómo sube el parada del Toluca y todo esto, ¿no? Pero bien esos goles. También, bueno, bueno también lo de Santos, Atlas y Pachuca. Que los tres hicieron valer su condición de local. Santos prácticamente fue una planadora sobre Querétaro, que ni las manos metió. Atlas, bueno, fue un 1-0, pero realmente mereció eso. Realmente fue mucho mejor equipo que Tigres. Y bueno, pues también con méritos propios. Un Tigres bastante desangelado, pero eso no es problema del Atlas. El Atlas hizo lo suyo. Y Pachuca. Pachuca, que después de 10 minutos que iba perdiendo el partido. Sí, también. Y 38 minutos, también le cayó cuatro goles al Chivas y no supo ni por dónde, ¿no? Entonces, bien, bien este. Realmente aquí nomás todo lo que fue el que dio la sorpresa. Los demás cumplieron la quinela. Pero Atlas también, ¿no? Bueno, pues tenemos el clásico. ¿Vale? Atlas también. Sí, 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 yo lo he pensado, ¿no? Pero, sí, pero yo diría que era bastante sorpresa porque jugaba en su... Era local y aparte tenía mejor posición que Tigres, ¿no? Entonces, bueno, pues los tres cumplieron. De la otra forma del clásico del tráfico, el LA Galaxy ganó con goles mexicanos. Gol del Chícharo y gol de... Yovani, digo de... Jonathan. Dos Santos. Jonathan. Sí, Jonathan Dos Santos. Sí, Jonathan Dos Santos. Entonces, bien también el Chícharo, su quinto gol en cuatro partidos. Ahí la lleva. Y bueno, pues bien el LA Galaxy también está funcionando bien. Por otro lado, bueno, pues tenemos al Milan, que también fue bueno porque realmente intentaba ganar ese partido para meterse en la próxima Champions League y tenía que ganar por ese marcador porque en el momento dado de que empatara con la Juventus en puntos, tiene que ver el marcador entre ambos. En el partido de ida quedaron 3-1 y en este partido quedaron 3-0. Así que tiene un punto arriba de la Juventus para ver quién es... Ajá, para ver quién se califica a la Champions. Y al final, bueno, pues podemos decir que Bayern Múnich, o sea, eso lo está encantado. Otra vez se corona. No hay quien le haga sombra. Bueno, pues ya es campeón, o sea... Pero pues ahí es casi lo mismo cada año, ¿no? No hay quien le haga sombra en la Liga. Sí, nueve. Bueno, entonces, bueno, y no se ve quién se le puede acercar. Va a ver ahora con el cambio de entrenadores a ver qué pasa. Y bueno, también lo espectacular con hacer el cierre en Francia y en España. Con el Lille que ya le saca 3 puntos al París. Y bueno, en España que empataron los 4 equipos contendientes. Mucha polémica y lo que quieran, pero bueno, pues hay todavía 3 partidos para muchas emociones. Sí. Sí, sí, pues se puso buena la Liga. Va a estar trepidante el final. Pues eso sería lo bueno de esta semana. También Canelo que volvió a notar, pero bueno, ahí le comentaremos, como decíamos, en Crónicas Endiabladas. Así que vamos con lo malo, con Don Malek Ditum. Bueno, pues lo malo es que el campeón murió. El Rey Amor. Y a manos del diablo, ¿no? Que fue, como decías hace un minuto, la sorpresa. Entonces, bueno, siempre cabe mencionar, pues que cuando el campeón queda eliminado, pues bueno, el León quedó fuera. Fuera. Ahora, ya lo mencionaste un poquito y bueno, lo malo en España es que, digo, lo bueno es que está buenísima la Liga. Lo malo es que nadie la quiere. Porque ni el Atlético, ni el Madrid, ni el Barça, ni el Sevilla fueron capaces de ganar. Y sobre todo el Barça. Sevilla. Atleti y Sevilla la tuvieron más. En dos partidos, en los últimos minutos, la echó a perder. Sí, 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 lo de Sevilla es terrible. Y digo, el Atlético vio un primer tiempo para ganar sin problema, pero no lo logró. Y el Barça, no sé, yo siento que a los dos al final les faltó un poquito de ambición o mucha ambición. Sí, 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 la verdad es que sí los cuatro. O sea, es lo malo porque... Al principio quisieron ganar los dos. Y el segundo tiempo ninguno quiso perder. Ya tenían miedo de perder. No. Ya tenían miedo de perder, exactamente, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Pues al final es eso, ¿no? Yo esperaría que se la jugaran con todo y sobre todo en este juego que era el decisivo. Pero bueno, pues nadie la quiere. Y bueno, en Holanda, el Feyenoord, el Ajax se proclamó campeón la semana pasada. Jugaron el Clásico y fue goleado 3-0 en su casa. Acaba de mencionar que el Ajax estrenó uniforme de la temporada siguiente, que parece muy bonito. No sé si lo vieron. Un azul con rayas. Y además, además de que fue goleado el Feyenoord, metieron dos autogoles y con uno más porque expulsaron a Edson Álvarez. Sí, con uno más por la expulsión de Edson Álvarez. Ah, no, y fallaron el penal. Y fallaron el penal. Tres errores de eso, dos autogoles y fallaron el penal. Sí, así es. Sí, sí, terrible. Y en Mielo, en Mielo, en Mielo, en Mielo, en casa perdieron. Y bueno, por otro lado, el Arsenal quedó eliminado de la Europa League y hasta este momento no tiene lugar en Europa. Ni siquiera en la Conference League, que es la nueva competición que va a empezar el año próximo. Y bueno, también en lo malo vamos a poner que el Benfica y el Porto jugaron entre ellos, empataron, como en España, y entre ellos se quitaron las posibilidades. Y ya el Sporting Club está, me parece que a un punto de coronarse a falta de dos juegos. Entonces, eso me parece bien. No os digo malo porque los últimos 18 campeones están entre ellos, entre el Benfica y el Porto. Sí, claro. Y entre ellos, pues se quitaron las posibilidades. Pero bueno, pues ahora sí. Viene el balón, déjamela botando ahí para que el remate. Bueno, vámonos a lo feo que tuvo la jornada. Y pues dos entrenadores ya lo habían avisado, o por lo menos los medios de comunicación ya no los habían dicho. Dicho, se iba el Tuca y pues desgraciadamente se fue de forma fea, porque su equipo no le respondió en este último partido. Totalmente a la baja, ¿no? Sí, sí, sí. Horrible, más horrible. Sí, o sea, siendo el equipo que es, pues era para haber hecho más. Y sobre todo porque le debían una buena despedida al que ha sido durante 11 años. El campeón del mundo. Sí, o sea, entonces, qué mal. Irónicamente, el Tuca quiere que le saquen el partido a los dos que iba a metía. El diente López y Leo. Ah, sí, ya al final, no, pues ahora sí, ¿no? O sea, es increíble. Y que le dijeron, pues ahora no. Ahora ya no. Es hora, ¿no? Exacto. Y también Ambris, al final de cuentas, también yo creo que fue muy precipitado el haber estado anticipando su salida. Y bueno, pues ya le dijeron adiós también a los campeones, como ya lo habían comentado ustedes. A mí me... Pero sobre todo eso, que el Ambris también se fue, pues, sin haber estado en la liguilla, que era lo menos, ¿no? Siendo el campeón. A mí me parece que León fue el mejor equipo de los últimos dos años. Sí. Y se fue con muy poco, ¿no? Sí. Un título de liga. Sí. Sí. Sí, correcto. Sí, también parece lo mismo. Porque dominó dos años, digo, fue él. Sí, sí, ¿no? Jugando muy bueno. Jugando bien. Pero un título, digo, por lo menos. Pero... Llegó dos finales. Tenía equipo para más. Sí, era para más. Y en Champions, en CONCACHAMPIONS, en Copa, y no pudo de ninguna. Sí, quedando muy abajo. Sí, sí, sí. Y... A ver, perdón. No, 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 pues está bien. De eso se trata, que compartamos lo que pensemos. Y, pues, ya también lo dijeron ustedes, pero no queda más que subrayarlo. Goleadas, las chivas y el Querétaro, o sea, de fea forma también. Ah, lo del Querétaro es terrible. Y esa frase que le pusieron en las redes sociales los de Mazatlán al Querétaro. Si para eso entraste al repechaje, mejor nos hubieras dejado a nosotros. O sea, sí se las hicieron bonita. Y el bullying futbolero. Todavía, ¿quién fue Saldívar? Saldívar estaba ofendido, ¿no? Porque decía que el Querétaro había entrado por militos propios, que iban a darle la gana. Sí, 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 iban a hacer. ¿Por qué se iba? Ah, vimos que de plano no merecían estar ahí. Y, bueno, este, dentro de lo feo internacional, Hazard, ahí en el partido de la Champions. No, bueno. Eso no es feo, eso es. Del Chelsea contra el Real Madrid. No se parece la palabra. Sí, o sea, todavía de que no hace nada para ayudar a su equipo, acaba festejando con los contrarios. O sea, sus excompañeros, ¿no? Ya lo habíamos vivido aquí con el Cepillo y otros jugadores de las Chivas con el Trae del América. Pero sí, se ve mal. No, no de esa manera. Sí, sí, porque parecía que festejaba él el triunfo, o sea, de plano. No, no parecía, estaba festejando. Bueno, es que yo no escuché lo que decían, ¿verdad? No importa lo que haya dicho. No, no hay imágenes. Sí, se abraza y todo. Sí, sí, sí. Contento estaba el hombre. Oye, me acordé de tu frase, ¿no? Que está bien, pero que lo hagan vestidores. Sí, claro, esos escondidos. Me acordé de ti, de tu frase que decías, a veces me siento mal porque gasté mucho en una cosa. Sí. Me acuerdo de Florentino y Hazard y se me pasa. Sí, ya, no, de veras, que coraje. Y de hecho, dos o hasta tres días después pidió disculpas por medio de sus redes sociales. No, al otro día, al otro día, pero... Ah, bueno, porque yo lo vi hasta el tercer día. No, al día siguiente. Sí, sí, fue. Según ya está transferible, ¿no? Pero nadie quiere pagar. Sí, 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 de plano nadie va a pagar lo que vale. O lo que supone, supuestamente vale. Pero bueno. Y también, bueno, ya dijeron también lo de la Juve, que fue goleada en su casa. Pero la de la goleada más estrepidante de la jornada fue la que dio el gremio al Aragua. Aragua. Aragua, sí. Pues allá en la Liga Paulista, 8 a 0. O sea, y de plano hasta pudieron haber sido una docena, pero se tocaron el corazón. Y 8 a 0, ¿no? 8 a 0, sí, sí, sí. Bueno, pero la peor goleada de la temporada fue el 13 a 0, ¿no? Del Ajax. Ah, sí, 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 claro, ¿no? Esa... Al PPP o no sé. Oigan, también terrible, este... Horrible, feo, lo que quieras es el VAR en España, ¿no? Sí, sí. En el partido del Madrid. Se están equivocando mucho. Claro, ¿no? Sí. También hay palabras, está como lo de Hazard, no sé cuál sea la palabra. No, no, no sé si... Horrible. Horrible, es que ya se va más allá de lo feo. Es horrible. Ridículo. No, 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 es desconcertante, sí, totalmente. Bueno. Ridículo, desconcertante. Es desconcertante. Y puede decidir la Liga. En fin. Pues eso es lo que tenemos esta semana, eufóricos. Ustedes también opinen. Acaban las ligas. Compartan. ¿Qué opinen? Suscríbanse, denos su opinión, platíquenos. Díganos su valioso like, que nada les cuesta. Y dime. Fue el 5-0 en liguilla. Sí, también. Fue el 5-0. Qué seo. Yo, yo, yo. Me encuentro. Es muy bien. Tío. No. ¡Gracias!